¡Suscríbete! Ya me contarás todas tus pegas cuando estemos en camino. ¿Estás listo? No. Bien, vámonos. Bien, vámonos. Pues normal, normal. Solo necesito el tiempo suficiente para hachear. No sabré si encuentro algo con lo que trabajar. Tú solo anda, yo te sigo. Claro, tenés que pensar que esto funcionará. Estarán buscando. Saben que has estado viviendo en mi trabajo. No lo llames así. Y si tú vas a pescar a gente, ¿es lo que soy yo? ¿El cebo? Eres un elemento básico del plan, tío. Eso, el cebo. Y si mueven, Pitchman. Eso es lo que queremos que hagan. Y ahí es donde entro yo. Yo les atacaré primero y si tiran la toalla o si huyen, los rastrearé hasta la fuente. Tendrás confiar en mí. Ah, ¿qué? Lo repito. Ah, tú eres el causante de mis problemas de confianza. ¿Quién te sacó de ese puñetero maletero? Ah, eh... Bueno, vale. Aparte de eso... Ajá. ¿Y por qué tardaste tanto? Vamos a hacer el resto del camino en silencio, ¿vale? Ven por mí y bien. He sido viéndole algunos fallos. No me hagas caso. Nadie lo hace. Ya estamos. Sí. Lo único que tienes que hacer es andar. Sí. Pan comido. Pan mordido. Si aparece un agente... Sí. Te tengo cubierto. Sí. ¿Todo entendido? Sí. Es nuestra trampa. Sí. Dilo. Es nuestra trampa. Es nuestra trampa. Es nuestra trampa. ¿Tobías? Sí. No sigas repitiéndolo. Se enterarán de que es una trampa. Sí. Nuestra trampa. Ahí estás demasiado cerca, Rey. Fijo que te ven. No me gusta la pinta de este tipo. Es muy sospechoso. Parecen un detective. Uno privado. Ni caso. El tipo del banco me mira fijamente. Es un trabajador en la pausa del almuerzo, Fruer. Sigue. ¿Re? Parece que va a encontrarse con sus amigos. Calma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No me alarmo, no me alarmo. ¡Eh, tío! ¿Tienes algo suelto para un veterano? ¿Tengo aspecto de tener algo suelto? ¡Atengan! ¡Eh! ¡No hacía falta responder como un gilipollas! Solo busco un poco de ayuda, tío. ¡Joder! Sin información sobre el que te seguía. Y no me sale nada sobre tu colega, el mendigo de ahí. ¿Qué te hace tan especial, eh? Déjame en paz. ¡Vienes a mi casa sin ser invitado! Esta no es tu casa. Estamos en plena calle. ¡Quítatelo de encima ya! ¡No hay tiempo para esto, Fruer! Aparta, teje, o te meto una parijadas. Eres el ejemplo de lo que va mal en América. A nadie le importa nada. ¡Una mierda! Buena charla. Gracias. Y adiós. ¡Fruer, cuidado! ¡Abre la puerta y sal de ahí! ¡No hay nadie! ¡Eso lo dirás obligado a punta de pistola! ¡Fruer, no me apunta ninguna pistola! ¡Eso también lo dirás obligado! ¡Mierda! No tengo tiempo para esto. ¡Joder! Ya llega la caballería. No me da tiempo a rastrear su teléfono. ¡Fruer, échame una mano! ¡Las cámaras, Rey! ¡Tengo armas en las cámaras! ¡Joder, impresionante, Fruer! Cierto. ¡Esto me encanta! ¡Todo por el hijo! Esperaba a uno. ¿Pero todo esto por Fruer? ¡No! ¡Veo un hueco! ¡No! ¡Cierto! ¡No uno! ¡No eres aparatos! ¡Séguro que está pasando de mayo! ¡No hay alguien! Sí, bueno, la ciudad hace la vista corta con este lugar. ¿Claradas? ¿Pasado de la autopista? Eh, sí. No había caído en eso. ¡No jodas! Ray, tienes que deshacerte de estos tíos. Estoy atrapado aquí y si te matan, vendrán a por mí. Gracias por preocuparte. ¡Vamos! ¡No se han dado! ¡Un herido! ¡No se han dado! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Joder! Ya llega la caballería. No me da tiempo a rastrear su teléfono. ¡Fruer! ¡Échame una mano! ¡Las cámaras, Rey! ¡Tengo armas en las cámaras! ¡Joder! ¡Impresionante, Fruer! ¿Granadas? ¿Al lado de la autopista? Eh... Sí. No había caído en el agua. Yo esperaba a uno o dos días. ¿Y todo esto para Fruer? ¡No me jodas, hombre! ¡No me jodas! ¡Vamos, estoy loco! ¡Nada por nada! ¡Cargaoslo! ¡Fruerificada! ¡¿Qué coño?! ¡Seguro que estás al tanto de varias leyes civiles! ¡Fruer! Sí, bueno, la ciudad de la Vierta pasa con este lugar. ¡Fruerificada! 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 ¿Por qué persiguen tantos agentes a Fruar? Vale, es inestable y va armado, pero esta gente ha mandado a todo el puto equipo. No logro entenderlo del todo. A ver si este tío me da lo que necesito. Va a ser que no, colega. Es rápido. Vale, 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 vale. Mierda, voy a perderlo. Mierda, voy a perderlo. Mierda, voy a perderlo. Mierda, voy a perderlo. Parece que has hecho muchos viajes de ida y vuelta a unas obras en concreto. No es para nada sospechoso. Creo que ya sé dónde se reúnen estos tipos, Fruar. ¿Tienes previsto salir a respirar en algún momento? Sí. Vale. Nos vemos en Quinkis. ¿Comes esa mierda? Como lo que puedo permitirme. La ayuda para alimentos es otro modo de rastrearte del gobierno. Así que tengo que apañármelas con... eh, donaciones. Vale. En Quinkis. Allí nos vemos. Los coros. Gobernación. Acabadura. Al igual que partie.